Hola Cami, ¿qué haces? Hola, acá viendo una foto de Natalia. Se es perrara, ¿cierto? A ver, sí, se es perrarita. ¿Les comentamos? De una. Natalia, soy bien estado. ¿Qué haces? Cami, creo que la embarramos. Ojalá pudiéramos devolver el tiempo. Así. Hola Cami, ¿qué haces? Hola Mafia, acabo viendo una foto de Natalia. Pero no, no es nada. Antes de comentar, piensa y toma una buena decisión. La salud mental y el bienestar emocional de las personas puede estar en tus manos. Tunja, la capital que nos une.